Las noticias más importantes por la noche. El jefe de gabinete estatal, Hugo Luna, acudió a la glosa del quinto informe del gobernador Enrique Alfaro. En dicho evento fue cuestionado por la diputada del PRI, Verónica Flores, sobre el programa de chatarrización que dará 20 mil pesos a propietarios de autos viejos que no pasaron la verificación. A esto, el funcionario respondió que al gobierno no le toca dar dinero a las personas para adquirir un vehículo nuevo. El alcalde de Tonalá, Centio Chávez, asegura que la estación de residuos sólidos urbanos estará en funciones en mayo próximo. Por el momento, solo recibirá basura de Guadalajara, Tlajomuyco, Tonalá y El Salto. Los próximos alcaldes de Zapopan y Tlaquepaque deberán definir si se suman o no. Un solo trámite, un solo pago en línea y así será el nuevo proceso de titulación que la Universidad de Guadalajara implementará a partir de enero de 2024, mismo que hará que todo egresado tenga su título en una semana. Ya no se entregarán pergaminos de cuero, sino en formato digital y con medidas de seguridad. Habitantes de la zona norte de Zapopan afirman que las autoridades del gobierno de Jalisco y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes incumplieron los acuerdos y hasta el momento las nuevas unidades del transporte público funcionan a medias y que la empresa Ómnibus de Yagualica continúa en su postura de no bajar de 15 pesos el pasaje. En temas nacionales, días después de que Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden acordaran cerrar filas contra el fentanilo, se implementó un fuerte operativo militar en Sinaloa que terminó con la captura del jefe de escoltas del grupo denominado Los Chapitos, a quien Estados Unidos acusa por tráfico de fentanilo, aportación de armas prohibidas y lavado de dinero. El Senado de la República llegó a un acuerdo para la elección de una nueva ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que saldrá de la terna presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En señal internacional, en la frontera de Estados Unidos y Canadá se registró una explosión en un puente. Y ante la sospecha de que pudiera tratarse de un acto terrorista, dicho espacio quedó cerrado a la circulación. El acuerdo de tregua por cuatro días en la Franca de Gaza entrará en vigor mañana jueves. Por lo pronto, este miércoles, Israel bombardeó varios objetivos, lo cual dejó un saldo de cerca de 200 muertos. Y en los deportes, por la alta demanda de boletos para las Olimpiadas de París 2024, se pondrán a la venta 400 mil nuevas entradas a partir del 30 de noviembre, las cuales se suman a los 7.2 millones de boletos que ya han sido vendidos.